Y ahí tenemos las cabalgatas, las cabalgatas que ustedes se están viendo aquí en vivo y en directo por las cámaras de Canal 5 Televisión y vamos a seguir mostrando, se acercan ahí, las distintas, mostrarlo por aquí, ahí está, lleno de luces, colores este momento esperado por todos los niños, en previa de races mis amigos, en Argentina, aquí en calle Alcala las calles madrileñas, se festeja con todo, con todo, con todo, con luces, colores, con farsa un momento único y para vivirlos aquí, con todo, con todos los amigos, están disfrutando las imágenes las caritas de los niños, contentos, saludando, chau, 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 chau contentos, de alegría, de estos momentos únicos, con música color, luz y color como festeja la gente de Madrid con luces y ahí tenemos la glomera, ¿eh? ¡Vamos, estamos! tenemos allí, a pura música, a color y el repartir los caramelos de los niños bueno, todos los chau, estás viviendo todo el brillo, todo el glamour con las carrozas, las cabalgatas, los niños y el frío, obviamente que acompaña acompaña un frío de morir pero bueno, miren, qué bonita, miren qué bonita que son las carrozas y vienen las carrozas, ¿eh? muy bonitas, muy bonitas lo estás viviendo aquí por las cámaras de Canal 5 Televisión Argentina, ¿eh? así que bueno, ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Y claro, claro que sí! ¡Viva Argentina! ¡Y viva Argentina también! ¡Claro que sí! ahí estamos, fíjense cómo estamos enfocando ahí ahí estamos repartiendo seis golosinas ahí estamos, disculpen ahí el dedito mágico lo que pasa es que tenemos tanto frío que tenemos los dedos duros de frío pero bueno, ahí están los niños saludando, contentos miren cómo se festeja en este lugar, ¿no? qué lindo, qué lindo que puedan compartir con nosotros ahora en este momento este momento tan lindo, tan grato para la licencia de los niños de saber que los reyes están aquí en España, ¿eh? y pronto obviamente estarán en todo el mundo seguro, en cada uno de los rincones en cada uno de los rincones de su hogar porque si vamos al caso todos tenemos un niño adentro, ¿no? miren con qué festeja con qué alegría con qué alegría cerebra ¿no? dónde están en cada uno de los son atentro, así así ización ud ¿no? 然後